Desde esta fecha ya se ha cumplido un año, desde que comencé como en mi etapa de formación aquí en el Hospital de Peumo, ha sido un periodo lleno de distintas emociones, ya que uno sale del ámbito de seguridad que da la universidad a enfrentarse a una realidad que muchas veces es distinta a la que uno va conociendo. He aprendido harto, he conocido a mucha gente, no solamente acá de Requino, sino como de la región completa. Los generales de zona igual al final somos un grupo súper unido, que tenemos muy bien como el contacto. Siempre si alguien necesita ayuda, está como la buena disposición de todos lados. Ha sido intenso algunas veces, pero bien enriquecedor. Uno se encuentra con hartas cosas, hay harto trabajo que hacer, distintas experiencias, distintos pacientes, pero lo mejor en realidad es como la cercanía de que uno va quedando con los pacientes, sobre todo las atenciones acá en la posta. Uno acá después empieza a conocer a su población, empieza como prácticamente a ser como el médico de acá de la zona. Una de las cosas que más puedo destacar de este hospital es el ambiente laboral que nosotros tenemos, donde somos un equipo bien unido, en verdad. Trabajamos siempre en conjunto y sin cualquier duda la podemos complementar entre nosotros. En verdad me ha gustado mucho esta experiencia. Es súper dinámica, porque al final no solamente estoy como en el SESFAM, atendiendo en un box como con un paciente, sino también está esa otra parte social, donde uno tiene que estar con la comunidad. También otro día estoy en la radio. Entonces al final no es como estar todo el rato en lo mismo. Y al final uno igual así va aprendiendo. Si lo tuviera que resumir, ha sido una experiencia agradable, pero a la vez un desafío. Muchas veces nos empezamos a enfrentar a los primeros pacientes que fallecen, primeros pacientes que no llegan a la urgencia grave, primeros pacientes que vemos el sufrir de los familiares. Entonces nos ha llevado a esos dolores que uno también se vuelve parte de. Y tiene que aprender a sobrellevarlo, que muchas veces una sala de clases no lo enseña. Y aquí es donde uno se enfrenta a esas dificultades, porque la medicina no es solo tratar, curar, sino que muchas veces es acompañar. Es súper lindo este camino. Yo recién llevo un año, pero siento que llevo más, porque de verdad que he aprendido mucho y si tienen que preguntar algo, pregúntenle nomás, no tengan vergüenza. Aprovechen de aprender. Vengan con las pilas puestas, hay harta pega, hay harto trabajo que hacer. Tenemos hartos pacientes que necesitan harto apoyo, que necesitan harto cariño también. Ponerle todo el cariño, todo el empeño a esta profesión. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.